Hola bonbon, ¿cómo estás? Aquí de nuevo Manviki con un mod de los Sims 4. El mod que traigo hoy es un poquito bestia, es un poquito heavy. Se trata del mod violencia extrema. Vas a ver sangre, vas a ver disparos... Tal y como lo describen aquí, más que una nube de polvo cuando se pelean. Puedes llegar a ver puñaladas, puñetazos... Es un mod ideal para la gente que le gusta hacer series o incluso si tú también tienes tu propio canal de YouTube o haces streams. Te voy a enseñar dónde descargarlo, cómo instalarlo y todas las cositas que hacemos siempre. Bien, para descargar este mod, como siempre, lo único que tienes que hacer es ir al link que está en la cajita de la descripción del vídeo y ya te lleva directamente al mod extrema violencia, violencia extrema, ¿vale? Te indica un poco lo que tienes aquí. Simplemente pues aquí lo puedes descargar en español. Una vez descargado, tú lo tendrás como siempre en tu carpeta descarga. Simplemente, ya sabes, el tipo archivos en Winrar, extraer aquí. Abro la carpeta y todo esto lo copio y lo pego en la ruta de siempre. Electronic Arts, los Sims, Mods, le doy a pegar y ya estaría. Vamos a pasar a abrir el juego. Una vez abierto el juego, como siempre, te van a salir los mods que tienes aquí o tu contenido personalizado. Simplemente le das a OK y recuerda siempre que si tienes algún problema que no te funciona el mod, tienes que revisar en Opciones, Opciones de Juego, Otros, tener estas dos palomitas marcadas, Activar contenido personalizado y mods y mods de script permitidos. Lo comento porque mi experiencia propia me fallaba y no sabía que tenía que tener esas dos palomitas marcadas, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver las opciones que tiene este mod. Bien, una vez dentro del juego, clicamos sobre nuestra Sim, tenemos ya la opción de Violencia Extrema. Aquí te sale todo lo que podrías hacer, ¿vale? Disparar, UCI desde un coche, completar las necesidades. No lo he probado, pero supongo que te llena hasta arriba tus necesidades. Calmarme a mí mismo. Abrir un tiroteo, pertenecer a una pandilla, suicidarte. Twerkear, este sí que lo he probado. Twerkear por dinero, llamar a la policía, llamar a socios del crimen, más opciones, verificar tu reputación, verificar el recuento de muertes. Vamos, es que básicamente te puedes convertir en pandillero, todo lo que quieras hacer, así que sea más o menos heavy, más o menos violento. Pues con este mod tendrías todas estas opciones para darle más vidilla a tu Sim. Bien, ya me comentarás qué te parece este mod. Ya aviso que es bastante extremo, aunque no he enseñado nada en pantalla, pero bueno, las opciones ya las has visto. Te mando un abrazo, espero que te ayude, no te olvides suscribirte, seguirme en mis otras redes y que estés muy, muy bien. Chao, chao.